¡Suscríbete! Es que es uno de los estadios seleccionados Depende de la semi o la final Claro, claro, que igual no les toca mismamente en su estadio Por sorteo o lo que sea Pero es probable Jugar un playoff a partido ¿Es partido único? No Sí, sí, sí Porque es el campo neutral, claro Jugar un playoff a partido único en tu campo Es una desventaja brutal Es que es una injusticia Un poquito Me refiero que desde luego la región de Galicia Que digamos no es la más céntrica de toda España Con lo cual Y aparte que, a ver, si yo soy Rubiales Y veo que está ahí el Racing de Ferrol El Depor y el Celta B O sea, no es que es uno, son tres equipos Casualidad Y justamente la selección española juega en Riazor Hace apenas unos días Casualidad Y justamente Rubiales ha insertado A la federación gallega de fútbol Más de tres millones de euros Hace... Coincidencias, Daniel Coincidencias Coincidencias No me mires así, Daniel Coincidencias Ganando votos para las elecciones No, pero ahora para coñas Pues oye Esa ventaja que se llevan Y lo que estaba diciendo Que es que ya Hasta los jugadores En entrevistas que están dando A diferentes medios gallegos Ya diciendo Pues la diferencia de nueve puntos Es muy importante Hay que celebrar Ellos diciendo Hay que celebrar Que el playoff de ascenso Ya se juega En nuestra tierra En Galicia Con nuestra gente Ya en plan Pues eso Todas las declaraciones Ya de aficionados Tanto de aficionados Como de jugadores Y demás Jugadores han salido dos Y dos No son dos Que no los conoce mucha gente O sea, son dos titulares Uno Villares Que es un canterado del deporte Que le subieron del filial Es un Pues un Pablo Torre Digamos De ese perfil Que estás en la cantera Eres muy bueno Y te suben al primer equipo Perfil ya era ahí O sea, uno de los Caras del deportivismo Sí, sí Titular habitual Y diciendo Y que diga eso Y diciendo que Pues que ya hay que pensar En ir segundos En playoff Tú como aficionado deportivista ¿Cómo te sentarían Estas declaraciones? O sea, tú imagínate Que le damos la vuelta A la tortilla Y ahí es el Racing El que está a nueve puntos De estar líder Y coge Imagínate que sale Yo que sé Pues Pablo Torre O Miquel Parera Y te dice No, bueno Ya estamos a nueve puntos Hay que ir pensando en el playoff Menos mal que es nuestra tierra ¿Cómo te sentaría a ti eso? Pues hombre Yo respiraría aliviado ¿Aliviado por qué? Pues porque Pensar en ir a por la primera plaza A falta de ocho jornadas Y a nueve puntos Es un suicidio O sea, con la presión esa dices Claro Si no piensas ya En preparar el playoff Vas a perder una oportunidad Muy valiosa Para ascender Porque es que el playoff Vale que sí Que es un playoff Pero son dos partidos Ya, ya, ya O sea De eso a nada Pero también te digo O sea, no crees que también Puede ser un poco Ese juego psicológico Que yo que sé Cualquier afición deportivista O racingista puede pesar Pues es un juego de mente ¿No? Que te digan Oye, pues ya estamos pensando En el playoff Tú además Pues te relajas Bueno, dices Bueno, ya no tengo la presión encima Ya no tengo que ir a por el primer puesto Como un loco Ya me voy a asegurar el playoff Que lo tengo más o menos Estoy bien posicionado Vamos a decir Más o menos O sea, es que Pero es que Es que la diferencia Hasta de un gol Puede marcar tantas desfases En la clasificación Que cuatro puntos Es más de lo que crees A muchos les gustaría Tener cuatro puntos más Y nueve Es que es el racing Sesenta y tres puntos Líder destacado El deportivo cincuenta y cuatro Racing de Ferrol cincuenta y dos Ray Mahanda Celta Villanue En el Deportivo Logroñas Con cincuenta O sea, hay triple empate a puntos Dos de ellos en playoff Y uno de ellos Fuera de playoff O sea, es que está disputadísimo Está muy emocionante De verdad Y a poco que se despide el Deport Yo soy fuera del Deport No me dormirían los laureles Porque yo creo que cuatro puntos No, no Es que te diré, Daniel Es que te diré Que todos los rivales Que ahora mismo están luchando Por meterse en el playoff Todos los que te he dicho antes Racing de Ferrol Ray Mahanda Celta Villanue Y un Deportivo Logroñas Todos ellos Si no me equivoco Sí, así es Llevan mejor racha Que el Deportivo de La Coruña En los últimos cinco partidos Todos ellos, eh Y que al Deport Le falta jugar contra rivales directos Mísimamente Eh Que Ray Mahanda Este fin de O sea Es que yo soy del Deportivo Y ahora mismo estaría temblando No, estarías cagándote vivo Vamos Eh Es que es dato curioso, eh Es que todos tus rivales O sea, que te pase el Racing Vale, ya has perdido la primera posición Y de aquella manera Que de pronto De verte seis puntos por encima A verte a nueve por debajo Son quince puntos diferencias Una puñetera barbaridad Pues vale Perder esos quince puntos Y luego encima Ver que tus rivales directos Ahora que están luchando por el playoff Están mejor Más enrachados Que tú Pues es muy Muy llamativo Te diré, Daniel Que Que eso Hoy encima Bueno, hoy no Esta jornada, mejor dicho Enfrentamiento directo Entre el Racing Perdón Entre el Deportivo de la Coruña Y el Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Que también está con cincuenta puntos A cuatro del Deportivo O sea, es que es Un partido muy importante Habrá que verlo, ¿no, Daniel? ¿O qué? Pues sí Lo cierto es que Habrá que verlo Habrá que verlo Vamos a ver cómo evolucionan Las jornadas Pero Pero bueno En fin Serafín ¿Qué quieres que te diga? Tú, opinión sincera, Daniel ¿Crees que el Deportivo Podría perder Su plaza en el playoff? Sí Por supuesto que sí No, no Pero digo en plan ¿Tú crees que la va a perder O que la va a mantener? Hombre ¿Qué crees que va a pasar A final de temporada? Me refiero No que no lo has No, me refiero ¿Qué crees que va a pasar? A día de hoy Ambulancia O ambulancia para el Deport No, no Ambulancia para mí Que me está dando una taquica Venga, cuéntame A día de hoy Creo Que el Deport la pierde Porque el fútbol son dinámicas, ¿no? Que te gusta decir a ti, Daniel Y la dinámica del Deport Es Descendente, ¿no? A ver También te digo que Hoy es un Hoy es un muy mal día para opinar Porque me gustaría muchísimo A ver Cómo afronta el partido De este fin Contra Rania Majadonda ¿Por qué? Porque perder contra el Celta B Es un batacazo que flipas Y encima con toda la polémica Que, por cierto Hablamos de ella Y la tenéis en YouTube Por si queréis ver esa parte Hablamos de todo ello Entonces, aquí la clave está Ahora, si el Deport sabe reponerse De ese durísimo mazazo Que es muy difícil Se va a terminar en el playoff Porque tiene ventaja Pero a ver cómo lo gestiona Daniel, yo solo te digo Que con el contexto del Deportivo Ahora mismo Tanto en la clasificación Como el ambiente Que hay ahora mismo en Coruña Tal y como están las cosas Sobreponerte de ese golpe Va a ser muy complicado No imposible Desde luego Si gana el Rai Majadonda Nuevamente será Una inyección de moral Y pueden acabar Bien la temporada Pero Es que enfrentarte A un rival directo Tal y como estás Que acabas de perder Contra el Celta B Acabas de perder La primera posición Estás súper lejos Del ascenso directo Incluso te metes En la lucha Por mantenerte en el playoff Es un contexto Muy, muy peligroso Para que se dé Ese Rai Majadonda Deportivo a la Coruña Es muy, muy peligroso O sea Yo, si fuese del Deportivo Ahora mismo Estaría temblando Estaría temblando Cagadísimo Con el partido Ese de por Rai Majadonda Es que es un partido Que te puede salir Todo fatal Pero que te puede salir Súper mal todo O sea Veremos Pablo Veremos